Y está vosso para sentir que Jesús está presente, y está nuestro maestro grande, el maestro Jesús, con que se nos reza, que se nos comporta bien, con que se nos da buen yuno en la casa, y buen discípulo, buen alumno en la escuela. Amén. ¡Tres, dos, uno, cero! ¡Tres, dos, uno, cero! ¡No aplausos! ¡No aplausos! Un feliz año escolar para los dos. A veces un día especial, nunca nos celebré así de aquí, pero nos ajobe contento, para sobrar, no solamente nos hay escolar, nos que comenzaron a mencionar, pero también nos que vayan a desvelar, nos lobo nuevo de la escuela. Entonces, ese está un logro muy grande para nosotros. Entonces, me da muy contento también, de mirarnos tú aquí presentes, para sobrar, nos arrancar un dulce vacante, Dios apedicionarnos con un vacante, que nos van a disfrutar, pero nos está sano y salvo back en la escuela. Así que está muy importante. Cada uno de ellos está en la escuela back, de la uniforme, de la noche y noche vestida. Muy bueno. Maestros también. Maestros también están con mucho ánimo, con mucho esperanza, con mucho paciencia, para nos vamos brindar una enseñanza grandiosa. Muchas gracias. Y afroca a mí que empiezo a hacer una cosa. La escuela aquí está una escuela benignada. Una escuela bonita, una escuela renovada bonita, una logo bonita, de cómo, para sobrar, nos guía, está. Nos pastor, con Jesús. Si vos miras, el logo de vuestro uniforme, vos miras, la cruz, la cruz sanitaria, Jesús. Estás, él, tanifica, estás, que te cada con él, y guía a nosotros, a nosotros, que nos carmen, nos carmen, nos carmen, nos tempa, nos pese mira a Jesús, nos dilante, nos pese mira a Jesús, de cada uno de nosotros, para nosotros, por comportarnos, para nosotros, para nosotros, para Jesús, que nos quedan contentos, con nosotros. Está. Pecé, nos tesoro, para nosotros, actitud, también fue para Jesús, por estar contentos con nosotros. Si nos está agradecido, para sobrar, nos tiene, tu tecnología moderno, nos tiene, tu facilidad, con otro camino, nos tiene, nos tiracos, arroba, otro camino, nos tiene, tu ecos, bonito, nos tiene, que nos pese, tan orgulloso, para, a ver, con nosotros, nuestra actitud, dos, 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 comportarnos, dos, dos, sea, respetuoso, comportarnos, dos, otro amor, dos, sabines, escuelas, pascinas, y nos pese, cuida, nos cosas, cuida, nos material, cuida, nos cosas, para nos cosas, portar, ropa, y a más, ropa, bonita. Af, no mucho, no. Ok, que bien, hay escolar, aquí, nos abandrata, záyver, maestran, también, de visor, para turcos, cada nex, para turcos, cada bomba, no si un año, escolar, bendicionar. Gracias por ver el video.